¿Se ha preguntado todo lo que podría decir en 120 minutos? Nosotros sí, y hacemos que cada segundo cuente. Escarbamos la actualidad deportiva, decimos lo que otros no dicen, y lo que sí, se lo decimos como nunca antes lo había escuchado. 120 minutos. Nos salimos de lo obvio. Ya está con nosotros el secretario general de la Federación Costarricense de Fútbol. Le agradecemos, don Rafael, el movimiento, usted, bueno, más que nosotros lo sabe, de aficionados que ya compraron sus entradas, otros que lo dejaron para lo último y que se han encontrado con problemas. Evidentemente ya se hizo un boom, va a ser un llenazo mañana el partido. Y para toda esa gente, por ejemplo, que consulta sobre los si hubo problemas con la venta de entradas desde ayer en algunos puestos Servimás. ¿Qué reporte tienen ustedes? Buenos días. Buenos días. Un saludo a los dientes de 120 minutos, a ustedes en cabina. Pues sí, estamos con 27.400 entradas vendidas a esta hora. Gracias a la buena respuesta a los aficionados. El precio estaba bastante accesible y vamos a tener un estadio completamente lleno. Por supuesto, bueno, esperamos que vendan las que faltan, aunque ya quedan en los extremos del nacional. Y bueno, quiero agradecer mucho a la gente que nos ayuda con esto. No hemos tenido, por lo menos al día de hoy, que yo esté enterado de alguna situación, de algún problema con el tema de los Servimás. Sin embargo, si ustedes tienen información, me la transmiten y trataré de investigar con todo gusto. Y, por ejemplo, ¿a dónde podría, porque la gente aquí llama a decir, ¿a dónde podría la gente hacer, ya para ese partido es difícil, pero para evitar problemas similares, ¿a dónde podría acercarse para dar cuando tiene algún problema con la venta de entradas y demás para que hagan el reporte a ustedes? ¿Hay algún correo electrónico, alguna forma? Vamos, vamos a ver. Voy a conversar con la gente de este Ciercita, a ver si podemos habilitar ahora que empiecen las eliminatorias algo expedito. Yo imagino que en la página ya estarán algo, pero me parece que podemos poner algo más expedito, ya sea con ellos y algo también en la federación, que permita que los aficionados nos comuniquen cualquier situación que se presente y poderla atender y resolver lo más pronto posible. Así que vamos a hacer esto, le diría a Cristian que tal vez en la próxima semana les informe a todos cuál va a ser el mecanismo para que los aficionados puedan expresar algún inconveniente y nosotros tratamos con toda una empresa de resolvérselos. Sí, indicarle a los aficionados de que cuando las eliminatorias empiezan son más atractivos los partidos, que el que quiera ir la compre con tiempo, que los espacios, digamos, tienen mayor preferencia, que se venden mucho más rápido, que no esperen como ahora, porque se complica un poco tal vez la ubicación que querían, o al final se pueden quedar sin entradas. Ya vimos lo que pasó contra Estados Unidos, se vendieron en pocas horas las entradas, y si la respuesta es como esperamos, las entradas podrían estarse vendiendo en muy corto tiempo, así que es importante que lo tengan en cuenta. Y les vamos a comunicar cuál va a ser ese mecanismo, que me parece que es muy oportuno. Don Rafael, ¿cuáles son los objetos que pueden ingresar los aficionados a la hora de este partido? ¡Qué buena pregunta! Yo en el tema un poco de la organización, lo coordina Lidia con otros compañeros, no tengo muy claro, prácticamente no se deja entrar como en cualquier otro estadio, de los objetos que sean contundentes, pues el celular sí, la llave del teléfono por supuesto, la llave del carro, de la casa, del teléfono celular. Tendría que revisar, no lo sé sinceramente, pero podemos comunicar el tema de la sombrilla o el paraguas, ¿verdad? Exacto. No lo tengo muy claro, ahora que llego a revisarlo y que les manden un comunicado de prensa, si es posible que ese objeto se pueda ingresar al estadio, sobre todo por si hay lluvia. Y por lo demás, creo que las monedas tampoco se ponen siempre a alguien, a alguna asociación de beneficencia que está ahí, a que las puedan recolectar. El mismo protocolo, digamos, de los estadios nacionales o de los partidos FIFA, me queda la duda con la sombrilla o el paraguas. Si hay venta de comidas, pues estamos haciendo las preguntas que nos está dejando la gente. Acá mañana hay venta de comida normal en el estadio, es decir, no va a haber ningún problema en esa situación. ¿Y a qué hora se abre el estadio, don Rafael, tomando en cuenta de que va a ser un llenazo para los que se quieren ir bien temprano? Ok, esa es otra parte importante. Bueno, sí, lo de comida siempre habrá, inclusive estamos, digamos, haciendo un plan de que los precios se pongan en la pantalla. Vamos a ver si podemos hacer algo que los estadios estén bien enterados de cuáles son los precios, qué están al público, que puedan también indicar si se están abusando, si se están cobrando más de esos precios para poder atenderlo lo más pronto posible. Estamos con un plan para tratar de que no abusen de los adicionados a la hora de que los depredadores sobre todo estén en gradas y lo vamos a tratar de tener ahí en el estadio a vista de donde podamos de los adicionados y puedan también tener esa posibilidad. El estadio se abrirá a las 4 de la tarde, vamos a respirar la modalidad de control de las entradas porque así lo vamos a hacer ya en el campeonato, en el campeonato mundial. La verificación de entrada se va a hacer en el ingreso, en el acceso, ya no en la parte interna del estadio donde se ponían anteriormente, casi en el anillo periférico. Ahí van a estar la empresa verificando cada entrada. Les pedimos que por favor lleguen con tiempo al estadio nacional para que esta verificación se dé. Para nosotros es muy importante y para el adicionado verificar todas las entradas para poder tener un control de calidad, de que no haya ningún problema con esas entradas, dado que así actuaremos de la misma manera en FIFA para que el adicionado pueda acomodarse de una vez cuando llega al estadio, ingrese, no tenga que hacer otra fila en el estadio y se desesperen para acomodarse. Vamos a tratar de poner más rotulación hasta donde podamos en este partido de ubicación de sectores. Para el partido contra Haití ya tenemos un plan que va a abarcar aún más rotulación, solo que el tiempo no nos alcanzaba para este partido, pero vamos a tener algo. Si queremos tratar de hacer fácil el ingreso a los aficionados una vez que han pasado la puerta de ingreso número uno, o sea, el ingreso al estadio y que ahí puedan tener, ubicarse de mejor manera. Así que esperemos que lleguen temprano porque si llegan tarde empiezan a desesperar porque el partido va a iniciar, porque no han podido entrar y es necesario para nosotros verificar entrada por entrada. Don Rafael, en un partido de selección ¿cuánto es el promedio de efectivos de seguridad que se utilizan? Vamos a ver, de seguridad privada me parece que andarán cerca de 300, sin más no recuerdo el dato que tiene la parte que organiza el partido, me parece que por ahí andamos. Bueno, la ayuda a la fuerza pública no tengo el dato que ellos van a enviar en este momento, que siempre nos colaboran, que también es una cantidad importante y por supuesto los amigos también del tránsito que nos hacen todo el trabajo de guiar todo el tema del tránsito el día del partido. En dado caso, la cantidad de efectivos que la Federación debe poner lo establece el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad de acuerdo a sus protocolos en función de la capacidad del estadio y otros detalles más, ellos al final son los que nos indican lo que debemos contratar y eso pasa por una verificación de ellos a la hora de ingresar al estadio, se tienen los controles, se tiene el auditoraje necesario para que lo que se solicite por medio del Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad Pública se ha cumplido a cabalidad, para eso hay reuniones más o menos 15 días antes si no 20 días antes se inician las reuniones de coordinación de todos los sectores involucrados en un partido de la selección nacional donde por supuesto siempre esperamos el estadio lleno. Por último don Rafael, es que nos siguen llegando muchas consultas y ojalá se pudiera dar el tema de que se puede ingresar y que no, estamos en un momento evidentemente de que hay demasiado aparato tecnológico y por ejemplo están las cámaras GoPro con sus respectivos no sé accesorios y hay gente preguntando si se podría llevar una cámara o no entonces ese tipo de temas si sería bueno aclarársela porque demasiadas preguntas sobre ese tema específico tenemos. Le te prometo que le diría a Cristian para tener mucha certeza y tratar de no inducir a error a los aficionados que cerca de las una o dos de la tarde una vez que esté arribando yo a la federación veré con la gente de seguridad exactamente qué podrían llevar los aficionados aparte de lo que yo me te he dicho que es el celular las llaves de su carro pero con mucho gusto enviaremos ahora para que ustedes nos ayuden también a transmitirlo hasta dónde pueden llevar ellos algún aparato electrónico que les permitan ingresar y no se vean con la dificultad de tener que devolverse al carro a guardarlo lo haremos con mucho gusto perfecto bueno acaba de escribir Christian Williams que cámaras profesionales no se permiten el ingreso así es que cámaras profesionales no se permiten para que lo tomemos en cuenta para que no lo lleven dinero para que no lo devuelvan las cámaras profesionales no se permiten las profesionales son las de lente grande para que tengan en cuenta a los aficionados las profesionales son lentes grandes hay pequeñas que son profesionales hay mucho de la GoPro que hay que ver y se lo van a devolver si don Rafael yo pienso que ahora todos los celulares tienen cámara verdad cuando Christian indica por supuesto si Christian tiene algún detalle porque Christian participa muy activamente en las reuniones del grupo coordinador de partidos por supuesto estamos claros que ahora mucho se hace por celular y que por supuesto una cámara de lente largo es como las que uno ve con los periodistas abajo no se puede ingresar había que ver si hay una digital pequeña pero si Christian tiene datos ustedes pueden conversar con él pueden aprovechar de una vez el momento perfecto don Rafael muchísimas gracias muy amable y entonces lo que quedan es menos de dos mil entradas en ese momento si queda muy poca yo te digo en los sectores básicamente de los costados y por favor de verdad decirle a los aficionados que lleguen temprano al estadio que si no tienen un compromiso inaludible se acerquen temprano al estadio que no lleguen en la última 45 minutos o media hora porque la verificación de las entradas va a ser por el bien de los mismos aficionados para el tiempo que se acomoden hemos pedido a los acomodadores a la empresa mucho más agilidad en el tema y queremos darles un buen servicio pero necesitamos el apoyo de ellos porque es lógico que si el 60 o 70% de la capacidad del estadio va a llegar faltando 30 minutos se complica y ellos mismos se desesperan así que en ninguna situación que nos lleguen y nos ayude y lleguen un poquito más temprano muchas gracias don Rafael muy amable gracias a ustedes como siempre por estar ayudándonos gracias y reiterarles ya nos confirmamos las cámaras chiquititas del golpe que son profesionales no se permiten tampoco el teléfono es con lo que usted puede defender para tomar fotografías para que lo tomemos en cuenta para que lo que decía don Rafael quede claro en este momento entonces es mejor evitar todo eso para que cuando llegue a hacer fila y no lo devuelvan y otra vez tenga que hacer fila mañana va a ser un llenazo en el estadio nacional entonces si puede lléguese antes si no tiene que transitar por la sabana no lo haga igual si va para su casa trate de salir más temprano porque ese sector va a colapsar evidentemente como pasa siempre que hay un partido y entonces si no tiene que andar por ahí evite andar lo más que pueda por ese sector de la sabana y si no puede salir antes porque muchos no van a poder salir antes de su trabajo armarse de paciencia porque las filas van a ser largas eso sí hay que hay que entenderlo y ya porque es un tema de seguridad al final de cuentas y que la capacidad se llenó o sea el estadio va a tener 35 mil espectadores y si cuando hay 12 mil se dura un buen rato para entrar imagínense totalmente lleno el estadio entonces para que tomen en cuenta todos sus detalles para que no digan es que no puedo entrar y es que me hicieron esto ya se sabe que hay un protocolo de seguridad que hay que pasar desde la eliminatoria desde el último partido contra México que fue aquí verdad el último que jugamos fue contra México en octubre hace dos años no se volvió no se ha vuelto a llenar el estadio como se va a llenar hoy pues vino Paraguay mañana vino Paraguay y no se llenó vino luego ahora Uruguay y no se llenó ahora Sudáfrica que ojo es un rival quizás no tan conocido como esos dos se llena pero es un detalle la gente está o va a ir a ver a la selección más que al rival eso es de aplaudirle yo creo al aficionado Tico que no está escogiendo rival sino que está escogiendo ir a ver a la selección ir a ver a Keylor Navas ir a ver a Campbell ir a ver a todas las figuras de la selección todas las figuras de la selección ahí estará Duarte es la selección de todos la que lo hace sufrir lo que lo hace alegrarse y hay que apoyarla siempre en las buenas y en las malas menos de dos mil entradas así que si usted va a ir al estadio ingrese ya a especial ticket punto net vamos a ingresar a ver cómo está la situación si todavía hay especial ticket punto net en este momento y compre su boleto a ver si le da tiempo de aquí a las doce del día más bien cuidado póngase que quedan dos mil entradas con que una dos mil personas en un minuto lo hacen si ayer en la tarde habían veintiún mil vendidas y a las seis en cuestión de cinco horas ya se vendieron cuatro mil más seis mil más bueno vamos a la pausa y ahora sí después del corte le prometemos que hacemos la lista aquí va el whatsapp de monumental varios casi todos coinciden en lo mismo chau chau Gracias por ver el video.